En los temas tenemos el contacto hasta ahora con el alcalde de Valparaíso, Jorge Echarpa. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Viviana. Buenas tardes. Gracias por el contacto. Alcalde, bueno, se anuncia esta posibilidad de hacer viajes, pero falta el detalle. Y a eso se está en este momento a la espera. No está la claridad de efectivamente si alguien puede ir a una segunda vivienda, si se puede quedar a dormir, etc. Entonces, ¿pero cómo ve la señal? Porque efectivamente si uno lo piensa, hay comunas que están en etapa ya de preparación, otras también en distintos lugares de nuestro país que pueden estar en una cierta similitud. ¿Ve alguna problemática en esta medida? Sí, me parece que tal cual fue anunciada esta medida, me parece una medida temeraria. Sería bueno saber si es que el Consejo Asesor tomó conocimiento de esta medida y cuenta con su visto bueno. Porque a mí me parece que independiente de que los números de personas contagiadas sigan estando a la baja, en el país, en la región de Valparaíso, la situación no es tan tranquila como la que se pinta. Entonces, a mí me parece que habría que escuchar la opinión del Colegio Médico, del Consejo Asesor, la opinión de los municipios. Lamentablemente una vez más el gobierno me parece que actúa, como le digo, sin dialogar, de forma temeraria. Y eso al final tiene un costo, que es el costo que paga la salud de mucha gente. En Chile quizás se ha olvidado un poco, Viviana, ¿no? Con toda la vorágine de los últimos días, de las últimas semanas, viene un previsito, pero en Chile se sigue volviendo gente por COVID-19. En Chile sigue existiendo un debate sobre cómo se ha manejado esta pandemia. Entonces, me parece que sería bueno que el Colegio Médico, en fin, que las y los epidemiólogos nos dieran una opinión sobre la pertinencia de una medida de estas características. Usted esperaría a ver si es que hay un respaldo, si es que esto fue sociabilizado y hay ciertos consensos en la toma de esta decisión. Pero otra cosa que nos deja de ser llamativo es que nuevamente hay confusión y no se aclara de inmediato de qué características tiene un anuncio como este, que era lo que yo le planteaba también al principio. O sea, ¿puedo ir a una segunda vivienda? ¿Puedo viajar por el día? ¿Me puedo quedar? Entonces, ¿cómo también analiza usted los mensajes? Porque es verdad, la sensación es que se ha disminuido el riesgo y el miedo al contagio, pero también hay otra gran problemática, que es el cansancio de las cuarentenas extensas. Su comuna sigue estando en una situación donde hay confinamiento. Entonces, ¿cómo analiza estas dos variables que de alguna manera también inciden en la percepción y en las decisiones que están tomando hoy los ciudadanos? Sí, yo me hago una pregunta, Viviana. ¿Para quién está destinada esta medida? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de autorizar los viajes hacia comunas que están sin cuarentena a la segunda vivienda? ¿A quién le queremos hablar con esto? Yo le puedo decir que la mayoría de los chilenos y las chilenas no tienen segunda vivienda en la playa o en los balnearios de la quinta región. Las personas que son las que en definitiva tienen acceso a aquello son personas que viven generalmente en las comunas más acomodadas de la región metropolitana y que en definitiva hoy día son comunas que están sin cuarentena, la gran mayoría. Entonces, me parece que es una medida que no tiene muy clara justificación. Desde luego, justificación epidemiológica me parece que es bastante baja. Lo que más señalan los expertos y las expertas a nivel mundial y a nivel nacional es que la mejor forma de mantener controlado el coronavirus es evitar al máximo los desplazamientos por las ciudades y entre ciudades. Aquí lo que estamos es básicamente propiciando una medida de desplazamiento que a todas luces parece innecesaria. Por eso es muy difícil poder interpretar de forma positiva esta decisión de parte del gobierno, una decisión, como te digo, que es temeraria, porque es inconsulta y porque contraviene todas las definiciones en materia de control epidemiológico. De verdad, no se justifica a mi juicio una acción de esta actriz. Y eso, el control de la epidemia o podríamos decir el consenso de los expertos, debe estar por sobre porque también uno puede pensar en algunos aspectos. Por ejemplo, comunidades que se han visto fuertemente afectadas, estoy pensando, y que viven precisamente de flujos, como puede ser, qué sé yo, Pomaire, lugares más pequeños, donde si hay personas que están en una comuna con bajo número de contagios puedan llegar. Y yo le decía, hay aspectos también que son importantes, no sé, desde el punto de vista psicológico, del confinamiento, más allá de la segunda vivienda, que yo entiendo que si solamente se refiere a eso, claro, va a generar ahí un cuestionamiento desde el punto o personas que tal vez llevan muchos meses y quieren llevar a sus hijos por el día a ver el mar. Estoy pensándolo en temas que yo sé que van a estar presentes muchas de esas decisiones. ¿Eso puede tener alguna posibilidad o no hay cabida? O una persona que, por ejemplo, está en una comuna, no en la región metropolitana y que quiere venir a una transición o preparación donde hay mejor personal médico para alguna atención en especial, que hay permisos, pero es distinto tal vez poder quedarse, hacer los trámites con mayor tranquilidad. O sea, ¿esos aspectos pudiesen también estar presentes en este tipo de decisión y cómo ve usted también esos argumentos? ¿Alcalde? Mire, sería suponer... Sí, lo escucho. ¿Me escucha bien? Sí, que está un poco cortado, pero lo escuchamos. Sí. Sí, no, le decía de que es... Hay que suponer cuáles son los fundamentos de esta medida porque realmente no se conocen mucho. Creo que hay un cansancio en general en la población, sin lugar a ninguna duda. La gente está cansada de la cuarentena. La gente está cansada del coronavirus, está cansada de utilizar mascarilla. Eso es evidente. Y creo que toda política sanitaria tiene que contemplar el factor humano o la dimensión psicológica en la que usted me comenta, que yo lo comparto, en una crisis de estas características. Creo que hay distintas formas para precisamente enfrentar esa situación. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros en Valparaíso estamos pensando precisamente que dentro de las posibilidades que nos da la cuarentena, a partir de los permisos que tienen los padres y las madres para poder sacar a sus hijos y hijas a poder pasear, bueno, contemplar la apertura de determinados espacios públicos, por ejemplo, el sector de las lanchas en el Molle Prat, para que la gente pueda disfrutar la ciudad y pueda cambiar un poco el aire. Pero son movimientos dentro de la ciudad. No son movimientos entre ciudades. Las dos comunas, las dos regiones que han tenido mayores índices de contagio en distintos momentos de la pandemia han sido la región metropolitana y la región de Valparaíso. Y claro, hoy día tenemos un cuadro, pareciera ser un poco más controlado, pero ese cuadro en cualquier momento puede cambiar. Entonces, vuelvo a insistir, la medida de la segunda vivienda, la medida de la segunda vivienda beneficia a un grupo muy elitario, muy específico de personas, que son personas que tienen una segunda vivienda, un departamento, un balneario, que son generalmente personas que viven en los sectores más acomodados de la región metropolitana. ¿Quién va a tener que cargar con una eventual curva de contagios? El sistema público de la región de Valparaíso. Entonces, creo que... Y no el sistema público de la región metropolitana. Entonces, yo creo que este tipo de cosas tienen que pensarse de mucho mejor forma. A mí me parece, bueno, que es un actuar temerario. Y le voy a preguntar luego, ¿qué sacamos? No voy a poner otra forma de enfrentar esto. ¿Qué sacamos de haber mantenido un control? Alcalde... Alcalde... Por fin de semana largo, siempre se va a permitir que haya acceso a la segunda vivienda. O sea, que todo, en ese tipo de políticas, si dos semanas después, cuando bajemos la cuarentena en Valparaíso, y yo espero que la bajemos pronto, la gente va a poder venir a la segunda vivienda. Entonces, todo lo que hemos hecho se pierde. Y lo que va a pasar, como la trazabilidad no es de las mejores en Chile, es que vamos a tener un problema serio. Entonces, hay que pensar mejor en las cosas. Creo que hay tiempo para poder revertir esta medida. Y yo llamo al Ministerio de Salud a conversar con los expertos, a conversar con el Consejo Asesor, a conversar con los alcaldes y las alcaldesas, para revertir esta medida. Alcalde, nos queda poco tiempo. Obviamente vamos a estar en la espera, sobre todo la bajada, lo que decíamos. Hay mucha confusión respecto a este anuncio, pero quiero llevarlo al terreno más político, a toda la discusión que se ha generado en torno a la posición, por ejemplo, del PC en relación a este informe de los derechos humanos en Venezuela, pero en particular también a la posición de ciertos personeros del Partido Socialista, como es José Miguel Insulza, senador, ex representante de la concertación, que dice que hoy se siente mucho más cercano al Frente Amplio que al PC, pero además también dice que hay un mayor compromiso democrático de Joaquín Lavín que de Daniel Jadue, en torno al tema, sobre todo, como ya lo mencionaba, en alusión a lo que ocurre en Venezuela. ¿Cómo ve esas declaraciones y sobre todo esta sintonía de la cual habla que hay hoy más en el Frente Amplio que con el Partido Comunista? Mire, las declaraciones del senador Insulza me parece que son súper honestas, él transparenta su posición política, él representa la vieja política de los años 90, es una persona que entiende la política en torno a los cánones del siglo XX, en torno a la idea de la Guerra Fría, creo. No me extraña lo que él ha planteado, de hecho, usted se recordará, yo no era parte de la política aquí en ese entonces, era muy chico, pero el YouTube y los videos sirven bastante para ver cómo parte de la derecha de Chile y él mismo en ese entonces ministro Insulza con parte del gobierno de la concertación y montaron toda una operación política para poder traer a Augusto Pinochet de Londres para ser eventualmente juzgado en Chile, cosa que no sucedió porque Pinochet fallece. Creo que son declaraciones que abren un debate sumamente interesante sobre la oposición, al final es eso. Mire, hay un dato que pasó súper colado hoy día y ha sido poco comentado. La encuesta Cade, que no es una encuesta que hace la oposición, sino que es una encuesta que manda a hacer el gobierno, señala algo que es súper interesante, que el modelo neoliberal en Chile tiene menos apoyo que el presidente Piñera. Cuando le preguntan a los chilenos qué opinan sobre el modelo neoliberal fiscal, precisamente lo que opina la gente a través de esa encuesta es que el futuro de Chile no lo quiere definir en torno a esos términos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es más bien cuál es el tipo de alianza política que requerimos, alianza política y social que requiere Chile, y en eso la oposición tiene una tarea muy importante, para superar el neoliberalismo. Y yo pienso que con Joaquín David y la derecha no vamos a superar el neoliberalismo, sino que se va a refinar, se va a profundizar, se va a matizar. Y cuando me refiero al neoliberalismo, Viviana, ¿a qué me refiero? Me refiero a si estamos a favor o no de que el sistema de pensiones esté gobernado por las FP, si creemos que el agua tiene que ser un bien nacional de uso público, ¿no? Si creemos o no en que Chile tiene que ser un Estado plurinacional. Me refiero a esos debates. Entonces, el senador insulsa lo que se pone a mi juicio al decir que confía más en Joaquín David para, en una eventual votación, es en ese lado, en ese lugar. Y me parece muy bien, es muy legítimo de su parte. Pero creo que lo interesante para la oposición es tomar el dato de la cadena de esta última encuesta. Sí, pero lo que también dice el senador es que si la elección termina definiéndose entre Joaquín Lavín y Daniel Jaube terminaría ganando Joaquín Lavín. Pero ahí quiero también llevarlo a lo que está un poco en discusión, que es si se puede dar esta gran primaria o estas alianzas y se puede seguir fortaleciendo desde sectores tradicionales, exconsertacionistas, como es una figura de José Miguel Insulsa, con el Frente Amplio para finalmente tener un candidato único, que es lo que sabemos que está en la intención final de la oposición con miras a la presidencial. Sí, en primer lugar, el senador plantea un supuesto que me parece un poco apresurado de que en segunda vuelta van a haber dos candidatos, que es Joaquín Lavín y Daniel Jaube, para eso falta mucho. Falta mucho para poder saber cuáles van a ser los candidatos presidenciales, tanto hombres como mujeres. Creo que hay una discusión programática que no se da y se pone por delante siempre los nombres. Y yo creo que eso la gente el 18 de octubre dijo no más, lo que queremos son proyectos colectivos y no solamente liderazgos, sino que hay liderazgos que impulsen esos proyectos colectivos. Y creo que en este momento, Viviana, lo que requiere, a mi juicio, la oposición es de verdad ponerse a construir precisamente condiciones para perfilar un programa de transformación democrática. Mire, se ha discutido mucho sobre el tema de las alianzas. Yo creo que lo que tenemos que es ser súper audaces y súper concretos. Y plantea lo siguiente, ahí donde exista una política democrática valiosa para el país, una política democrática valiosa para una ciudad, para un territorio, hay que estar apoyando, sin condiciones. El criterio no es ni el pacto por la omisión, ni siquiera las primarias. Es la reciprocidad, el reconocimiento valioso que puede tener ciertas experiencias. Yo creo que hay experiencias muy valiosas, incluso en la democracia cristiana, Claudia Pizarro La Pintana, Claudia Castro en Renca, en el mismo PPD, Carlos Cuadrado en Huachuraba, Brunila González en Caldera. Tenemos experiencias valiosas en el Partido Socialista. Tenemos en el mundo independiente Gonzalo Durán, Gerardo Espíndola, Ramona Reyes en Paillaco, hay alcaldes mapuches en el Guadmapu. Y le estoy hablando de gente que no son del campo del Frente Amplio, estoy hablando de ir dibujando desde abajo una alianza democrática para la superación del neoliberalismo desde los territorios, desde abajo hacia arriba. En ese esquema, personas como Insulsa y otros próceres de la concertación quedan un poco, diría yo, fuera de juego porque ellos han entendido siempre la política desde la perspectiva popular, desde la perspectiva noventera, desde la perspectiva del partido transversal, de los grandes acuerdos. Y creo que lo que la gente, los grandes acuerdos por arriba, no los grandes acuerdos por abajo. Y creo que la gente está esperando una cosa distinta. La gente el 18 de octubre dijo basta de esa política, basta de la política entre cuatro paredes donde la voz de la ciudadanía no es escuchada. Entonces creo que el desafío que tenemos es construir una alianza muy amplia, democrática, para proponer un programa de cambios en el país. Y de eso creo yo, a eso no solamente está llamado el Frente Amplio, el Partido Comunista, sino que también mucha gente de la ex nueva mayoría. Ok. Alcalde, le agradecemos su tiempo para abordar todos estos temas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos, Viviana.